La operación Valkyria 6 trajo más de una sorpresa. Según la indagación, esta presunta organización criminal encabezada por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, había infiltrado un topo en el equipo especial que lidera la fiscal Marita Barreto. En el quinto piso de este edificio del Ministerio Público tiene sus oficinas el equipo especial contra la corrupción en el poder. Al interior del grupo de investigación se habría introducido un personaje cercano a la suspendida exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, con la finalidad de informar sobre los pasos que daba esta unidad. Este fiscal sería Guillermo Luis Vicente Silva Loli, quien brindaba información del equipo especial de fiscales al entorno de la fiscal Patricia Benavides, quien encabezaría esta presunta organización criminal. El fiscal Guillermo Luis Vicente Silva Loli ingresó a la Fiscalía contra la Corrupción del Poder a través de Claudia Ruiz Mesías, compañera de promoción de universidad y esposa del fiscal Ricardo Dulanto Isla, quien es cercano a Benavides. Según la resolución de allanamiento, antes de que Silva Loli sea nombrado en el grupo de fiscales de Marita Barreto, recibió la llamada de Dulanto Isla, quien le señaló El grupo cercano a la fiscal Patricia Benavides necesitaba infiltrar el equipo que encabezaba la fiscal Marita Barreto para tener los pormenores de investigaciones que desarrollaban. Uno de los casos en los que tenían interés es el relacionado a marca Grout. Muy buenas tardes, señor magistrado. Muy buenas tardes con todos los presentes. En esta oportunidad, Guillermo Luis Vicente Silva Loli, fiscal adjunto del equipo especial. Lo que buscaban era encontrar alguna deficiencia o demor en el trabajo que realizaba la Fiscalía contra la corrupción del poder. Sin embargo, ante los reiterados pedidos de información del entorno de la exfiscal de la Nación, Guillermo Luis Silva Loli presentó su renuncia al cargo. Esta renuncia se concretó el 15 de diciembre mediante un documento presentado al nuevo fiscal de la Nación, Juan Villena Campana.